A propósito de mascotas, se recuerda que los perros de razas catalogadas como potencialmente peligrosas deben poseer una póliza de seguros. Dicha póliza empezó a ser exigida tras la entrada en vigencia del Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Queremos darle información a la comunidad que estas pólizas de seguros ya se están consiguiendo en el municipio de Río Negro, en los almacenes de cadena, se pueden conseguir y lo pueden hacer de dos maneras, bien sea pagando mensual o anualmente. El costo mensual es de 7 mil pesos y al año está de 50 mil a 70 mil pesos. Dependiendo del costo de la póliza, asimismo cubre los gastos. La de 70 mil cubre hasta 50 millones de pesos por accidentalidad o daños que le ocasione el animal a otro animal o a una persona. Entonces la invitación es para que todas las personas que sean propietarias, tenedores de esos animales potencialmente peligrosos, pues hagan sus gestiones necesarias para conseguir esta póliza, ya que en el nuevo Código Nacional de Policía es una exigencia para que estas personas puedan deambular o tener estos perros en todo el territorio colombiano. Las razas catalogadas como potencialmente peligrosas se encuentran tipificadas en el título 13 del nuevo código, entre las que se encuentran el Doberman, el Pitbull Terrier y el Rottweiler.